Que yo quiero a ti como voy a pasar Yo te amaré hasta el mar del final Y en tu gracia quiero estar Pero quito mi corazón Y en tu sentido Y dice yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Y te escuche papá Dios en serio Yo te voy a amar Yo te voy a amar Gracias